Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a jugar una partida al juego de mesa, el símbolo Arkham. El símbolo Arkham es seguramente el juego más sencillo y accesible de la línea de los Arkham Files, ¿no? Básicamente es un tiradados, es un juego que va de tirar dados, pero que igualmente hay que decir que también tiene su componente táctica y estratégica, ¿no? Desde luego ni de lejos está al nivel del juego de cartas, pero también tiene su componente táctica barra estratégica y también es un juego muy divertido, ¿no? Así que por ello vamos a jugar una partidilla aquí al símbolo Arkham. Debo decir que no voy a explicar las mecánicas en profundidad, ya que eso ya lo hice en un vídeo en mi anterior canal en el que sí que expliqué con detalle y profundidad las mecánicas del símbolo Arkham. Os dejaré por aquí una tarjetita o un enlace para aquellos que lo queráis ver. Igualmente sí que explicaré las cosas más básicas, pero tampoco voy a pararme a comentarlo todo en profundidad. Quiero que sea un vídeo más rápido y que tenga algo más de ritmo, ¿no? Si queréis ver las mecánicas en detalle, os invito a que veáis ese otro vídeo. Quiero asumir que el espectador sabe un poquito, por lo menos, de por dónde van los tiros en el símbolo Arkham, ¿no? Bien, en la partida de hoy nos enfrentaremos al primigenio Azazoth. En este juego, en cada partida, un grupo de investigadores se enfrenta a un cierto primigenio. Deben intentar evitar la llegada, el despertar de ese primigenio, para lo cual tienen que acumular una cierta cantidad de símbolos arcanos para poder sellar el portal y evitar el despertar del primigenio. Yo solamente tengo la caja básica, así que tengo ocho primigenios distintos para jugar. En este caso, hemos elegido a Azazoth. Azazoth tiene una cosa que es buena y es que no tiene ninguna habilidad estática que nos intente molestar o entorpecer durante la partida. También tiene de bueno que despierta con doce contadores de perdición y es el que más tarda en despertar de todo el juego. Lamentablemente, también es el primigenio que requiere de más símbolos arcanos para poder ganar, que serían catorce. Es el número aquí indicado en la parte central. También tiene de negativo, en caso de que el medidor de perdición se llene, en cuanto Azazoth despierte, los investigadores perderán automáticamente la partida. El resto de primigenios, cuando despiertan, nos dan la opción de un combate final, el cual casi siempre es prácticamente imposible, pero bueno, al menos nos da una opción. Con Azazoth no existe esa opción. Si la perdición llega al final, pues perdemos automáticamente. Así que tenemos que conseguir esos catorce símbolos arcanos. Para ello, hemos elegido a un grupo de cuatro intrépidos investigadores que intentarán hacerse con el control de esos catorce símbolos arcanos antes de que Azazoth despierte. Tendríamos a Gloria Goldberg, la escritoria, a Amanda Sharp, la estudiante, a Caroline Fern, la psicóloga, y a Michael McGlenn, el gánster. Todos personajes muy conocidos del lore de Arkham Horror. Así que vamos ya a comenzar la partida. Al comenzar la partida, tenemos que dar la vuelta a la primera carta de mitos que nos empezará ya a hacer cosas malas. De entrada, ya hay que meter una perdición al medidor de perdición. Lo bueno es que hoy los investigadores pueden ignorar las flechas de orden de las cartas de aventura. Hay algunas aventuras que tienen ese simbolito de la flecha que nos mandan ir completando las tiradas, las diferentes jugadas, en un cierto orden. Las que no tienen esa flecha, como esta de aquí, se pueden conectar en el orden que nosotros queramos. Las de las flechas sí que tienen que hacerse en ese orden. Pero con esta carta, afortunadamente tiene algo bueno, una carta de mitos, lo cual es curioso. Podemos ignorar esas flechas. Eso sí, la perdición tiene que entrar ya. Así que Azazoth está ya un paso más cerca de despertar y aún ni siquiera hemos podido hacer una sola jugada. Así que vamos a empezar con los turnos. Hay que hacerlo por orden. Yo siempre suelo hacerlo así. Primero investigadores de la izquierda, arriba-abajo. Y luego investigadores de la derecha, arriba-abajo. Así que empezamos con Gloria Goldberg. Siempre en la primera ronda de cada partida en el símbolo arcano hay que mirar bien las seis cartas de aventura que nos han salido. Sobre todo en busca, primero, de dados bloqueados, lo cual siempre es muy malo. Y segundo, efectos que disparen a la medianoche, lo cual siempre suele ser complicado. En este caso tenemos una aventura que dice que a la medianoche cada investigador perderá un punto de resistencia, que en el juego de cartas sería como recibir un punto de daño, lo cual es malo. Lo que ocurre es que Gloria ahora mismo no tiene ninguna... Bueno, sí tiene una pequeña ayuda. Tiene una carta que le deja convertir el resultado de un dado a una calavera. Y justamente esta aventura nos exige un montón de calaveras. Si bien en principio esa aventura para Gloria debería ser complicada, yo creo que la puede intentar gracias a este efecto. Así que, si os parece, lo vamos a hacer. Vamos a lanzar a Gloria ya a esta primera aventura. Aquí no tengo ni siquiera los dados, lo cual es un error tremendo. Traigo ahora mismo los dados. El componente más importante del juego, y me lo dejo fuera del plano en la introducción. En fin, así soy yo a veces. En fin. Aquí tenemos un serio problema de espacio. Así que lo que voy a hacer es... Voy a hacer una cosa un poco bizarra, pero creo que es necesaria. Voy a traer la caja del juego aquí para tirar los dados dentro. Podría hacerlo fuera de cámara, pero luego me diréis que hago trampa. Así que lo que voy a hacer es traer la caja para aquí para tirar los dados ahí. La traigo para aquí y también voy a hacer esto. Voy a poner la aventura aquí en la parte superior del mazo de aventuras, básicamente para que podáis ver las tiradas que necesitamos sacar. En este caso... En este caso necesitamos sacar en la misma tirada dos lupas y una calavera, o bien dos calaveras. Así que vamos ya a por ello. Tenemos solamente los seis dados de color verde, el amarillo y el rojo. Solamente se puede utilizar si jugamos una carta que nos dé derecho a usar ese dado. Gloria, tristemente, no tiene ninguna. Así que tiramos los dados verdes, entonces. Buscar esas calaveras y ese dos lupas. Bueno, no está malo porque tenemos una de las dos combinaciones. Fijaos, tenemos las dos lupas y la calavera. Hay que sacar una de esas dos combinaciones y hemos sacado la de arriba. También tened en cuenta que las lupas se pueden sumar. Ahora, tenemos iconos, tenemos dados. Los dados tienen diferentes iconos de lupa con diferentes números. Estos pueden juntarse y pueden sumarse. Es decir, estos dos dados equivaldrían a cuatro lupas. En este caso, con dos es suficiente. Así que con este de dos lupas y la calavera es suficiente. Ahora, con los dados restantes, tenemos que seguir completando el resto de tareas. Es decir, tenemos que conseguir sacar dos calaveras al mismo tiempo con estos cuatro dados. Así que vamos a por ello. Bueno, hemos sacado una calavera. No hemos sacado las dos. Les voy a hacer lo siguiente. Gloria tiene una carta que es la escopeta que puedo descartarla después de una tirada para convertir un dado a un resultado calavera. Lo voy a hacer. Mando esto aquí al descarte y voy a convertir un dado a calavera. Este, por ejemplo, lo convierto a calavera. De este modo, ya tenemos las dos calaveras que necesitamos para ahora sí ya completar la aventura, ya que hemos conseguido todas las combinaciones que nos exigía. De este modo, Gloria tiene éxito y descartamos esa carta. Vamos a recoger los beneficios de esa aventura. Los beneficios están siempre indicados en la parte inferior derecha de la carta. Tendríamos un símbolo arcano ya, lo cual es fantástico. Un objeto común. Robar una carta de objeto común. Un objeto único. Y esto último sí que es malo. Es que debe aparecer un monstruo. Ahora veremos cómo funciona el tema de los monstruos. Entonces, en entrada ganamos un objeto único. Viene de aquí, que nos da el dado rojo. Un objeto común, que se puede descartar para evitar perder uno de resistencia. El símbolo arcano, que es muy importante. Os recuerdo que necesitamos 14 símbolos arcanos para poder vencer. Ya tenemos uno, lo cual está genial. Pero luego tiene que aparecer un monstruo. Bueno, siempre que superamos una aventura, tenemos que reemplazarla por otra del mazo. Y ahora tiene que aparecer un monstruo. Tenemos que irnos al recipiente de los monstruos y tenemos que robar uno al azar. Aquí esto es mecánica de bolsa de caos, como en el juego de cartas. Aquí metemos la mano. Bueno, puede haber usado la bolsa de caos, no me doy cuenta, la tengo aquí. Pero bueno, ¿sabes qué? La voy a utilizar. En vez de usar este recipiente, voy a usar la bolsa de caos de Arkham, que la tengo aquí. Que es mucho más práctica, yo creo. Vamos a meter aquí los monstruos. Aquí de modo improvisado. Este vídeo es muy improvisado. No tenía, en principio, mucha... El vídeo no estaba prácticamente preparado. Simplemente me ha apetecido hacerlo y ya está, ¿no? Usamos la bolsa de caos de Arkham, que creo que queda mucho mejor para extraer aquí un monstruo a ciegas. Ese monstruo va a tener que colocarse sobre una de las seis misiones y nos la va a entorpecer. Hemos robado un sectario, el cual es uno de los menos complicados. Ya que, para poder quitarlo de encima, hay que sacar un resultado de calavera o de pergamino. Fijaos que hay algunas aventuras cuyas tareas están marcadas por esta especie de hilos blancos, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú saques un monstruo, puedes colocarlo encima de esa tarea, reemplazándola. En este caso, haríamos que esta tarea fuese más fácil. Igualmente, esta misión no parece muy importante, puesto que solamente da una pista y un hechizo, que tampoco es gran cosa. Más o menos porque te la juegas con el terror. Puedes perder cordura con esto. Así que voy a colocarla aquí, ya que esta aventura es un poco más complicada. Tiene que hacerse en orden, aunque hoy podemos ignorar el tema del orden. Y sacar cuatro lupas se requiere de dos dados. Así que reemplazarlo por esto, que solo requiere de un dado, además tiene dos posibles opciones, yo creo que va a venirnos bastante bien. Vamos a colocar ese monstruo ahí. Con esto, Gloria, al tener éxito en la aventura, pues retorna a la entrada. Los dados van de vuelta aquí a la reserva. Con esto acaba el turno de Gloria, así que tenemos que avanzar el reloj tres horas. De las doce a las tres. En cuanto den las doce otra vez, habrá que robar nueva carta de mitos, que podrán meter más perdición o hacer entrar monstruos. Pasamos ahora al turno de Amanda Sharp, la estudiante. Amanda tiene los dos dados extra, lo cual está bastante bien. Yo creo que podemos intentar que Amanda supere esta aventura. No creo que debiera tener muchos problemas. Y además voy a hacer otra cosa. Voy también a utilizar este hechizo. Fijaos cómo Fantasy Flight reutiliza las ilustraciones. Esto es Atracción por la Llama, lo conozco muy bien. Más aún por el dibujo de Magali Brunet, siempre diré que me encanta esa artista. Fijaos cómo reutilizan los dibujos en sus diferentes juegos. De hecho, Amanda es un caso muy bestia, puesto que Amanda, aquellos que juguéis al juego de cartas, os sonará este dibujo. Esa es la enciclopedia de la caja básica. Usaron el dibujo de Amanda, el símbolo arcano, para hacer la enciclopedia del juego de cartas. Es una de las cosas que menos entendí. Entiendo que reciclen ilustraciones, pero eso es un poco demasiado feo. Esta carta nos deja robar una carta de otros mundos y colocarla bajo las seis cartas de aventura. La carta de otros mundos siempre suelen tener símbolos arcanos y cosas poderosas, pero también a veces pueden ser complicadas. De un modo o de otro, viene bien para Gloria, porque Gloria, cuando entra en una aventura de otros mundos, gana gratuitamente los dos dados extra. Sería Erlai. Fijaos, nos da tres símbolos arcanos, pero es bastante complicada. Más adelante veremos qué hacemos con ella. Vamos a ver si puedo. Me queda un poco fuera de plano. Voy a dejarla aquí de lado por ahora. La tenemos en cuenta como una aventura más. Ok. La pregunta es a dónde mandamos a Amanda ahora. Yo creo que voy a mandarla a la tempestad en una tetera, ya que he puesto aquí el monstruo. Y recordando que hoy podemos ignorar las flechas. Generalmente esta aventura habrá que hacer las tres tareas en orden, pero con esto de aquí no tenemos por qué. Así que voy a mandar aquí a Amanda. No sé si intentar la aventura a pelo. Me guardo los dados. Los dados suelen ser poderosos, pero tienen solamente un uso. En cuanto tú usas una carta de esta, la tienes que descartar. El dado amarillo aquí solamente lo ganarías durante una aventura. Por ahora voy a intentar la pelo, ya que considero que podemos superarla. Amanda tiene una cosa muy buena, que es que es capaz de completar varias tareas con solo una tirada. Generalmente con cada tirada tú solo puedes completar una de las tareas de la aventura. Amanda tiene la opción de poder completar varias tareas con solo una tirada, lo cual en caso de que le salga bien la tirada puede ser muy, muy poderoso. Así que traigo para acá la caja y vamos a tirar. Ahí estamos. Vamos a la mano. Vale, no estoy muy contento con la tirada esperada de sacar la combinación de calavera y pergamino. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger solamente los tentáculos. Voy a completar esta de aquí. No podría completar la del monstruo, pero prefiero tener cinco dados para tener más opciones de sacar esa combinación de calavera más pergamino. Vamos a tirar otra vez estos dados. Comentando solamente una tarea. Aunque pueda completar más, voy a dejarlo así. Tiro otra vez. Uy, va. Se me ha ido muy lejos la tirada. Es un tres. No nos sirve de mucho. Así que, bueno, con esto puedo comentar la de calavera y pergamino, pero no me da para superar al monstruo. Bueno, espero que con tres dados sacar una calavera o un pergamino yo creo que se pueda hacer. Vamos a tirar estos tres dados. Bueno, ahí. Ahí como que no ha habido suerte, ¿no? Pues aquí voy a tener que asegurar. No puedo andar arriesgando porque si yo fallo esta aventura, es perdición. Eso va a ser malo. Entonces, voy a gastar el dado amarillo. Fastidia, pero voy a gastarlo. Yo contaba sacar un pergamino o una calavera ahí, pero bueno, voy a gastarlo. Gano el dado amarillo para poder tirar otra vez en caso de no tener éxito, en caso de no completar ninguna tarea, para poder volver a tirar tienes que descartar un dado. Descartamos este y tiramos estos tres. Bueno, ahora ya nos pasamos de frenada. Hemos conseguido dos calaveras. Con una nos valía. Así que ya está. Con esto, pues Amanda tiene éxito. Consigue superar la prueba. Y además, al derrotar el monstruo, le damos la vuelta y se lo queda en su zona de juego. Este monstruo valdrá un trofeo que podrá utilizar para comprar diferentes cosas. Aquí en la entrada nos dice qué podemos comprar con cada cantidad de trofeos. Por un trofeo, una pista. Por dos trofeos, un objeto común. Por tres trofeos, uno único. Por cuatro, un hechizo. Por cinco, un aliado. Y por diez, un símbolo arcano, que será un poco lo más bestia. Vale, retiramos esto de aquí. Y vamos a recoger los premios de la aventura. Y obtenemos una ficha de pista. Esta ficha puede utilizarse para volver a tirar cualquier cantidad de dados después de haber tirado. Un objeto único, que siempre nos viene muy bien. Una estatuilla alienígena. Y luego un símbolo arcano, que sería el segundo de los catorce que necesitamos. Así que ya tenemos dos. Dos de los catorce símbolos arcanos. Amanda se lleva esto como trofeo. Y reemplazamos por la siguiente carta. Es el despacho de la administración. Vale. Acaba el turno Amanda. Así que avanzamos tres horas. El turno pasa a Gloria Goldberg, la psicóloga. La cual podrá curar un punto de horror a cualquier investigador al inicio de su turno. Bueno, aquí sería, en vez de curar el horror, se dice aumentar cordura. Aquí está como invertida la lógica, ¿no? Vale. Caroline tiene los dos dados, lo cual es fantástico. Vamos a ver a qué aventura la podríamos enviar. No olvidéis que podemos ignorar las flechitas, lo cual no deja de venirnos bien. Fijaos, otra vez más, otra ilustración reutilizada. Esto es la lupa. Esto es la lupa de los juegos de cartas. Es tremendo cómo reutilizan las ilustraciones. A veces de un modo muy, muy descargado, como podéis ver. Y esta de aquí, por ejemplo, salía en carcosa en una de las cartas del conjunto de los delirios. Ese conjunto era bestial, la verdad. Esa carta no era gran cosa. ¿Qué hacemos, Caroline? Aquí voy a recurrir al documento que hice en su momento. Esto de aquí, fijaos, es algo muy similar a lo que os mostré hace unas semanas en el canal. Esa aplicación que calculaba las probabilidades de éxito en las pruebas de habilidad. Esto es la misma idea, pero con el símbolo acá. Esto lo hice hace un montón de años, cuando estaba yo de alumno universitario. Esas tardes de procrastinación, pues mira, a veces daban para hacer cosas como esta. Y mira, ahora me va a ser muy útil para juzgar un poco mejor a dónde podemos lanzarnos. Una especie de peculiar es una prueba que generalmente es complicada por el tema de tener que hacerlas por orden, las tres tareas. Es que nada porque la de en medio es un 6. Eso requiere dos dados como mínimo. Es complicada. Igualmente, yo creo que podemos, con un poco de, con un pequeño refuerzo se puede hacer. Voy a intentar hacer, voy a intentar hacer esa, sí. Voy a mandar a Caroline a hacer un espécimen peculiar y voy a utilizar el dado amarillo. Voy a intentar guardarme el rojo, el rojo más poderoso, que tiene una cara que es un comodín. Pero el amarillo también tiene una cara que son cuatro lupas, son cuatro investigaciones. Así que puede sernos útil para poder intentar pasar esta prueba. La traemos para aquí. Y vamos a por, vamos a por la caja. Tiramos todo con esa la amarilla. Vale. Bueno, no ha salido muy bien porque yo esperaba más investigaciones. Pero bueno, lo bueno de poder ignorar la flecha es que yo ahora, por ejemplo, podría coger... Mira, voy a completar la de la calavera. Sí, ya nos queda resuelta y espero tener más suerte en otras tiradas en las que sí pueda sacar, pueda acercarme más a ese seis. Tiramos por segunda vez. Ahí va. Estos son unos tentáculos. Aquí me he quedado corto, lamentablemente. Me he quedado corto, me he quedado solo un puntito de poder conseguir la de los seis de investigación. Pero sí tengo la de tres. Entonces la de tres la podemos, la podemos completar. Ahora tenemos que rezar por, con esos cinco dados, llegar a seis lupas, a seis investigaciones. Yo creo que podemos, pero hay que tener un poco de suerte. Hay que ir a por ello. Estoy empeñado. Estoy empeñado en tirar los dados fuera. Ay, madre mía. Esto es una calavera. Pero fijaos, ha salido bien justamente gracias a que hemos sacado el resultado de cuatro lupas o investigaciones con el dado amarillo, que es la mejor cara que tiene este dado. Y junto con este dos de aquí, suman seis. Y es suficiente para poder, para que Caroline consiga superar esta aventura. Por ahora hemos empezado muy, muy bien. Ya que esta aventura nos da otro símbolo arcano. Aunque hace aparecer un monstruo, es el tercer símbolo arcano. Vamos, tres aventuras, tres símbolos arcanos, lo cual es fantástico. Tenemos ya tres símbolos arcanos, pero tiene que aparecer un monstruo. Vale, vamos a descartar esto a la zona de juego de Caroline. Quitando encima antes su ficha, por supuesto. Esto para acá. Esto para acá. Vamos a revelar una nueva aventura. No te duermas. Ahí, Michael tiene trabajo porque eso es otro efecto a medianoche. Antes de nada, hay que hacer aparecer un monstruo. Tenemos otra vez el efecto bolsa de caos. Vamos a ver qué monstruo nos sale. A ver si es igual de bueno que el de antes. Vamos a ver más complicado. Vamos a ver. Esto es complicado porque nos bloquea el dado rojo. El dado rojo no puede utilizarse mientras no nos quitemos esto de encima. Además, nos exige tentáculos y calaveras. Así que es complicado. Esto sería un sumo sacerdote. Un mago de la orden. Ok. Dado rojo bloqueado, lamentablemente. Y avanzamos tres horas. Son las nueve. El turno pasa a Michael McLean. Que yo creo que tiene que intentar quitar problemas a los compañeros de equipo. Vamos a irnos aquí a No te duermas. Aquí creo que no hay mucho que pensar. Porque si Michael no hace nada, cada investigador tendrá que perder uno de cordura. Eso va a ser siempre malo. Así que vamos a intentar esta aventura. No es muy complicada, pero te exige muchos resultados de tentáculos y puede complicarse más de lo que parece. Por ejemplo, yo la tengo como un 58% en caso de no utilizar ningún dado extra. Así que bueno, es casi una tirada a cara o cruz. Vale, vamos a por ello. Bueno. Si quisiéramos pergaminos sería una tirada fantástica. Pero como no es el caso, pues mala cosa. Uno fuera. Y creo que voy a gastar el dado amarillo que tiene aquí Michael. Que es la pitillera de la suerte. Para ganar un dado extra. Tener un poquito más en margen de error. Esta prueba tenemos que superarla como sea. Más aún cuando Michael tiene una cordura tan baja. Tiene una cordura de 3 y esto si fracasas mete horror. Así que hay que pasarla como sea. Vamos. Bueno. Sacamos una. Sacamos una la cual ya nos deja respirar un poquito. Pero hay que sacar dos. Más aún cuando el dado amarillo no tiene un resultado de... No tiene una cara de tentáculo. Así que el dado amarillo es un poco un comodín. Necesitamos sacar tentáculos. Como sea. Bueno. Esto es otro... Otra calavera que tampoco nos sirve. Así que... Se complican las cosas para Michael. Sin salir pues nada. Esto ya es prácticamente imposible. Vamos a intentarlo por formalidad. Sacamos una. Bueno. Ojo. Ahora podemos concentrarnos. Podemos coger y mantener estos tentáculos. Pero hay que retirar un dado igual. Así que... Dependemos de una tirada. Uno entre seis. Prácticamente imposible. Nada. Imposible. Tristemente Michael aquí pierde la... Falla la aventura. Y además con esto... Pierde... Bueno. Pierde uno de cordura. O recibe un punto de oro. Llámalo como quieras. Nada. Perdemos un punto de cordura. Vamos para acá. Y no ha superado la aventura. Vale. Además, lamentablemente, da la medianoche. Y a la medianoche, por este efecto, cada investigador tiene que perder uno de cordura. Perdemos todos uno de cordura. No, porque Michael se crea solamente uno de cordura. Amanda, cuatro. Es medianoche, así que tenemos que revelar una nueva carta de mitos. Vamos a ver cuál es el efecto del día de hoy. Añade una perdición. A menos que haya dos monstruos o menos en juego. Y por suerte, como solamente hay un monstruo en juego, pues no añadimos perdición y además no hay efectos continuos. Ahí podemos respirar, entonces. Vale. Bien, el turno es de gloria. El turno es de gloria. Vamos a hacer lo siguiente. Podría usar esta carta que podrá recuperar, por completo, la cordura de cualquier investigador. Podría usarla sobre Michael, pero teniendo en cuenta que su cordura es baja igualmente y Caroline le puede curar, de hecho, una vez por día al inicio del turno de cualquier investigador. De hecho, mira, voy a activar ahora la habilidad de Caroline, que se puede activar al inicio del turno de cualquier investigador una vez por día y le recupera un punto de cordura. Voy a recuperar una cordura a Michael para que esté otra vez en dos por lo menos. Vale. La cosa es que con el dado rojo bloqueado, pues como que es complicado. Igual necesitamos que alguien intente superar la aventura de reliquias del pasado. Más que nada para desbloquear ese dado rojo. Aunque no la pueda superar, yo creo que podría venir bien. Voy a llevar aquí a Gloria. Aquí a Gloria. A que intente no tanto superar la aventura, sino que intente derrotar al monstruo. Porque es puesto que si completas la tarea del monstruo, lo derrotas. Aunque luego abandones o fracases la aventura, al monstruo te lo sigues cargando igual. Vale. Lo mejor posible. Para acá. Vale. Ok. A pelo, a piñón. A por ella. Bien. Esto es bueno porque ya con esto tenemos tentáculos más calavera. Esto ya derrota al monstruo y nos libera automáticamente el dado rojo. Al hacer esto, lo que tenemos que hacer es que tenemos que darle la vuelta a la ficha de monstruo. Pero tenemos que mantener los dados aquí. Ahora hay que intentar sacar un pergamino y tres investigaciones. Aquí lo malo es que esta carta tiene un efecto de terror. Esto quiere decir que si sacas un tentáculo y no consigues completar ninguna tarea, se dispara ese efecto de terror que puede ser cualquier cosa. En este caso es que perderías un punto de cordura más. Aparte del que perderás cuando fracasas y fracasas. Vale. Tiramos. Uy, qué pena. Se ha quedado cerca. Suerte que no ha disparado el terror porque no hay ningún tentáculo. Sacó el pergamino pero no el número. Así que vamos a intentar lo siguiente. Voy a centrarme en este pergamino. Tiramos un dado. Y regresamos por sacar un 3 o 2 más 1 con los dados. Uf. Te has quedado cerca. Te has quedado cerca pero no ha podido ser. Vale. Vamos a intentarlo con un dado. Ha salido el 1 tres veces seguida. Bueno, aquí el objetivo no era tanto pasar la prueba sino conseguir desbloquear el dado rojo. Además, por suerte, el terror no ha disparado. Así que Gloria sale intacta. Bueno, casi. Pierde un punto de cordura pero no ha sufrido tampoco mucho daño. Además, se lleva el trofeo del monstruo. Se va a 4 de cordura. Ahí estamos. Vamos para acá. Vale. Dados para acá. Y el reloj se va a las 3. El turno pasa a Amanda. ¿Qué hacemos, Amanda? Yo creo que deberemos intentar quitarnos de encima el no te duermas. Porque ese efecto va a disparar cada ronda mientras no lo quitemos. Creo que eso es muy urgente. Vamos a mandar a Amanda aquí. Voy a intentar de entrada hacerla a pelos sin usar dados. Bueno, tengo una pista, no olvidemos. Puedo volver a tirar dados. Esto viene muy bien. Vamos a intentar esta prueba. Vale. Vamos a los verdes. Bueno, bien. Bien. Ha sido una tirada. No, no. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ha sido fantástica porque, no olvidéis, Amanda puede completar cualquier cantidad de tareas en solo una tirada. Generalmente solo podrás completar una. Esto era un acentáculo. No había caído yo en ello, pero fíjate. Por un lado completas esta. Generalmente el resto de investigadores tendrían que tirar otra vez, pero como Amanda puede completar cualquier número de tareas, también completa esta y con esto supera la aventura. Ha sido una gran jugada de Amanda. Y sí, señor. Fantástica. Pues nada. Por un lado nos quitamos todos este problema. Amanda gana una pista más. Se pone con dos pistas. Gana un hechizo. Que sería curar. Puede con esto recuperar la resistencia de cualquier investigador. Y otro símbolo arcano más. Lo cual nos pone con cuatro. Es fantástico. Con esto ya vamos por delante del juego. Ya, porque la perdición, porque Azazo despierta con doce de perdición. Están uno de doce. Y por otro lado, hacen falta catorce símbolos arcanos. Y estamos en cuatro. Así que estamos ya, tenemos un porcentaje del camino más amplio y cubierto. Lo cual es fantástico. Vuelve tanto Michael como Amanda. Y Amanda se agencia esta carta. Son cuatro trofeos ya para Amanda. Conseguir diez trofeos estará genial. Por eso nos compra un símbolo arcano. Vale. Tenemos ahora sangre en el suelo. Ok. O sea, es complicada pero factible. El reloj avanza. Son las seis. Y da el turno a Caroline. A la psicóloga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Caroline? Pensemos. Bueno, pensemos no. Pensemos y ojemos los números. Vamos a ver. Esta es golosa. Lo que ocurre es que te la juegas mucho. Relayer. No, de hecho, por lo que veo, es la más complicada de todo el juego. Relayer. Más complicada. Y para poder afrontarla necesitarías bastante, bastante recursos. Sí, porque es la que tiene menos porcentaje. Fíjate, si tú Relayer la afrontas sin nada, es un tres por ciento. Es la más complicada del juego. Sí, señor. Es la más complicada de todo el juego. Bueno, empatada con luces fuera. La que tenemos sangre en el suelo no es particularmente difícil con el dado rojo. Y el descubrimiento tampoco es el todo bueno. Vamos a intentar sangre en el suelo. Que es justo la que ha salido ahora. Y vamos a hacerlo con el dado rojo. Aquí no voy a arriesgar. Uso la lámpara de Alza Red. Simplemente un dado rojo. Y nos deja tirar ese magnífico dado de color rojo. Vale. A por ahí. Bien. Una pena que haya salido aquí el comodín porque no hace mucha falta que digamos. Ahora sí que tenemos que completar las tareas por orden. Dado que ya no tenemos el efecto de la carta de mitos anterior. Aquí ahora sí estamos obligados a completar las tres tareas por orden. Así que debo hacer sí o sí la de dos lupas barra investigaciones. Por suerte ha salido en dos. Así que lo utilizamos. La siguiente tirada tiene que ser sí o sí tres lupas o investigaciones. A por ello. Bien. Bien. Tenía miedo de tener que utilizar, tener que malgastar el dado aquí rojo. Pero este último dado ha caído en el tres y es justo lo que necesitábamos. Ahora ya simplemente con esos cinco dados hay que intentar sacar tentáculos más calavera. Con el rojo yo creo que se puede hacer. Ah, por ello, Carolina. Bueno, la calavera ha salido, lo cual ya por lo menos no es algo. Vamos a utilizar, vamos a conservar esta calavera. Tiramos uno de estos dados. Lo que ocurre es que el rojo no tiene un resultado de tentáculos, pero sí tiene el comodín. Hay que tirar tentáculos con uno de los tres. Vamos. El comodín, mira. Lo dije, lo dije antes. Este resultado es un comodín. Vale por cualquier tirada. Vale por cualquier tirada. Así que esto lo cogemos como tentáculos. Lo juntamos con esta calavera que está aquí guardada. Y con esto, Carolina tiene éxito en la prueba, lo cual es fantástico. Ha sido complicada, pero finalmente ha salido bien. Vale, con esto, además, conseguimos beneficios muy, muy golosos. Bien. Sé que es un lío lo de la caja, pero honestamente no se me ha ocurrido nada mejor para tirar dentro del plano. Más aún con lo bruto que estoy tirando los dados. Ya lo sé. Podéis decirlo de queráis. Vale. Bien. Ganamos una pista, un objeto único y otro símbolo arcano, lo cual es fantástico. Objeto común, no único. Perdón, objeto común. Una pista. Y un objeto común, que es el dado rojo, fantástico. Y luego un símbolo arcano. Que ya es el quinto, ya es el quinto de los catorce que necesitamos. Y Caroline se lleva el trofeo. Nunca me acuerdo de quitar la ficha del investigador. Vale. Tenemos carta de aventura nueva, que es robo nocturno. Ok. Vale. Avanzamos el reloj a las nueve. El turno es de Michael. El turno es de Michael. El turno es de Michael. ¿Qué podríamos hacer? La verdad es que Michael tiene una habilidad que es interesante, es que una vez por tirada, él puede convertir un resultado de tentáculo a calavera. ¿Qué ocurre? Que en las aventuras que hay ninguna tiene calaveras. Esta sí, pero esta no la cuento porque es prácticamente imposible. A no ser que tengas un porronazo de dados y de pistas. Y aún así te la juegas, porque tiene una penalización bestial. Sí, te da tres símbolos arcanos, pero es casi imposible de conseguir. Lo que ocurre es que esta él no la puede hacer porque estas tareas de aquí que ponen este simbolito de cordura menos uno es que nada más que tú completes esa tarea tienes que perder un punto de cordura y eso lógicamente derrota a Michael. Aquí si un investigador es derrotado hay que poner una perdición, pero lo puedes reemplazar por cualquier otro investigador de la caja. A no ser que fundas a todos los investigadores, pues puedes seguir jugando. Así que Michael simplemente necesitaría algo un poco... Es que pegan todas por horror también, todas las aventuras, lo cual es malo. Y aunque no son fáciles. Es que el mapa está bastante feo para Michael. Tenemos que ver qué podemos conseguir. A ver, una que no se la juegue tanto. Yo creo que una de estas dos, el espacio de administración o los registros perdidos. Esta es pergamino y luego nueve investigaciones, son muchas, pero tiene ambos dados. Esta es seis investigaciones y luego pergamino más tres investigaciones. Entonces, los registros perdidos serán 77 y el despacho... Es un poco más sencilla esta. Vamos a intentar esta. Aquí tener los números, fijaos qué bien viene. Voy a gastar lógicamente la metralleta para tener los ocho dados a mi disposición. Vamos a por ya, Michael. Lo tiene complicado porque le vendría bien que hubiera aventuras con calaveras, pero directamente no las hay. Vale. Y tiramos todos los dados. Vale. Hemos sacado el 4 con el dado rojo. Y en verdad yo creo que no hay mucho que pensar. Voy a ver que no hay ningún 3 en la... No hay ninguna investigación 3. Voy a hacer esto. Voy a hacer 4 y 2 para resolver lo de los 6. Ahora con 6 dados hay que hacer pergamino y 3, que yo creo que no deberá ser muy complicado. Ahí está. Ya no hay que esperar ya porque esto es pergamino y 3. Al final, con 2 dados extra es bastante más sencillo. Muy bien. Vale. Tiramos esto por aquí. Y el premio son 2 pistas. No es gran cosa, pero bueno, menos a una piedra. Vale. Y el trofeo. Que es el primero que consigue Michael hoy. Reemplazamos. Por perseguido por una figura sombría. Vale. Esa es facilita, pero dispara monstruo. Bueno, pero se puede... Es un símbolo al canal también. Se puede hacer. Vale. Dan las 12. En principio no hay ningún efecto que dispare las 12. Así que estamos bien. Simplemente revelamos cartas de mitos nuevas. Esta noche añade una perdición. A menos que todos los investigadores tengan 2 de cordura o más. Hay suerte que Caroline curó antes a Michael porque estamos todos con 2 de cordura o más. Así que no hay problema. Pero la siguiente medianoche aparecerá un monstruo. Yo recuerdo cuando jugaba este juego en su momento, en mi época universitaria, que había gente que utilizaba una house rule que decía que todos los efectos que añaden perdición de modo condicional, que dependen, como este caso, de algún efecto, que decían que lo convirtiéramos a incondicional. Bueno, que meta perdición siempre, aunque no tengas al investigador con 2 de cordura o menos. Y esto, la verdad, es que hacía que el juego fuese bastante más desafiante. De hecho, soy consciente de que las expansiones hacen el juego bastante más desafiante. Pero, como todo, son muy complicadas de encontrar. Sobre todo la de Unseen Forces, que es la primera que hicieron, es muy, muy difícil de encontrar y no veo reimpresiones a la vuelta de la esquina. Bueno, por ahora continuamos con la partida, que me estoy muy siempre enrollando. A la siguiente medianoche aparece un monstruo. El turno pasa a Gloria Goldberg. ¿Qué hacemos? Podría intentar, el Lion, lo que ocurre es que... A ver, ella tiene de ventaja que cuando, por su habilidad personal, que cuando entra a una aventura de otros mundos, de este segundo mazo, gana automáticamente los dados extra, el amarillo y el rojo. Lo que ocurre es que aún así, aún así es muy complicada para... Incluso, aún así es muy complicada. Yo creo que podría intentar la del descubrimiento terrible. Y luego después podría usar esta carta para recuperarse la cordura. Creo que puede ser una opción. En cuanto a estadísticas, esa aventura... Bueno, incluso con el rojo no es muy... No es tampoco muy fácil, ¿eh? Que digamos. Si me fui la sombría... Igual no. Igual intentamos otra cosa, entonces. Bueno, intentamos superar esta antes, porque es más facilita. Es monstruo asegurado. Luego podemos dejar igual a Amanda esta, y es un poco más asequible. Voy a mandar a Gloria perseguido por una figura sombría, que es facilita. Hay que sacar simplemente calavera más tentáculos, pero hay efecto de terror que es que aparece un monstruo. O sea, como saques tentáculo pero no saques calavera, aparecerá un monstruo directamente. Y eso se va a sumar al monstruo que aparece cuando la superes. Pero bueno, creo que podemos arriesgarnos ahí. Ok. A por ello. Vale. Sin problema. Calavera tentáculos. Consigue superar la aventura. Es un símbolo acá prácticamente regalado, aunque tiene la pega del monstruo. Ok. Sin problema para Gloria. Tenemos además una pista y un objeto único. Es muy generosa. Honestamente, a cambio del monstruo, yo creo que vale absolutamente la pena. Vale. Con esta pista igual empieza ya a ser más realista e intentar arriesgarse a esa aventura. Aquí ese objeto único también. Que te va a dar los dos dados, lo cual está muy bien. Y el símbolo de arcano. Lo cual nos pone con seis. Estamos más o menos a la mitad del camino. Muy bien. Otra vez más que me olvido de quitarle la ficha del investigador. Y Gloria está con cinco trofeos ahora mismo. Al llegar a diez, podrá gastar el turno en un símbolo arcano. Le voy a costar para acá. Bien. Vale. Revelamos una nueva aventura. Es porción de medusa. Bueno, puede ser golosa esa, pero tiene que aparecer un monstruo. No olvidemos. Aquí la bolsa de caos. A ver dónde colocamos. También dependerá un poco de lo que haga ese monstruo. Dependerá de qué monstruo saquemos el que hacemos con él. Vale. Este monstruo es un Htonian. Esto es como la piedra Htonian. Esto es como la carta de la que sella una ficha en el juego de cartas. Estos son siete investigaciones. Avanza el reloj al derrotarlo y te mete un daño. Esto hay que meterlo a una prueba que no nos interese. Yo creo que esta de aquí no nos interesa para nada, así que la vamos a dejar ahí. Esta aventura la considero invalidada, pues. Bien. Acaba el turno de Gloria. Así que avanzamos el reloj. Ahora la pregunta es qué hacemos con Amanda. Porque Amanda tiene de bueno que podría comentar varias tareas aquí de una vez, pero sí siendo complicada. Tiene un dadito extra. El terror te manda a descartar todos los dados que sean de tentáculos o terror. Exposión de medusa. No es fácil, ¿eh? Voy a intentar el terrible descubrimiento. Voy a intentar estar aquí. A ver, pasarla de una sentada es complicado, pero yo creo que sí que la puede... Amanda tiene capacidades para hacerla. Voy a gastar el rey de amarillo, el célebre rey de amarillo. ¿Qué recuerdos del camino a Carcosa? Yo cuando jugaba este juego no tenía ni idea. O sea, al ver, el rey de amarillo no me decía nada. Ahora sí que me dice mucho por la experiencia del camino a Carcosa, ¿no? Vale. Tenemos ahora dos pistas, lo cual está fenomenal. Fenomenal. Con dos pistas. Se puede incluso intentar. Pero no querría gastar las pistas. Vamos a intentarlas. A ver si venga. A un lado rojo. Tenemos esto para acá, para que podáis ver aquí las tiradas. Tres y tentáculos perdiendo cordura. Pergamino, pergamino, perdiendo cordura. Y si fallas, dos de cordura menos. Vamos a mandar. Muy bien. Muy bien. Ha estado a punto de sacarlo de golpe. Porque tiene pergamino, pergamino, tentáculo y le ha faltado el tres. Pero bueno, con los pergaminos nos vale para poder superar una de ellas, aunque le cuesta un puntito de cordura. Luego ya Gloria la podrá curar más adelante. Con estos hacer tentáculos más tres debería ser pan comido en principio. Ahí está. Sin ningún problema. Tenemos tres y tentáculos. El lado rojo ha sobrado. No ha hecho falta para nada. Así que con esto Amanda consigo superar la aventura. Tiene que perder un punto de cordura más. Así que se va a dos. Dos de cinco. Muy bien. Pero además, obtiene un montón de beneficios. Dos pistas más, lo cual es una bestialidad y otro símbolo arcano más. Ganamos dos pistas y ganamos el séptimo símbolo arcano. Vale, cerramos la fila aquí ya. Y tenemos ya con esto la mitad de los símbolos arcanos. Además, Amanda con esto consigue dos trofeos más. Así que se pone con dos, cuatro, cinco, seis. Al llegar a diez podremos comprar un símbolo arcano. Vale. Esto para acá. Y esto para acá. Revelamos aventura nueva. Que es el símbolo arcano, justamente. Ojo, porque al superar esa aventura se pone perdición. Eso no es bueno. Pero bueno. Ahora veremos lo que hacemos. El reloj avanza. Son las seis. Vale. Vamos con carolín. De hecho, igual podríamos con carolín. A ver. Hay que aprovechar su habilidad. Puede curar un punto de horror a un investigador. Voy a curarse la manda. Ya que para aprovecharlo. La manda en tres. Para compensar un poco esta aventura. Ahora bien. Carolina tiene una pista y el dado rojo. ¿Qué podríamos intentar ahí? El símbolo arcano. Bueno. El símbolo arcano no me gusta. Porque mete perdición. Y con la segunda perdición. Hasta eso dispara un monstruo. Y ya viene uno en la siguiente fase de mitos. Así que no nos interesa. Entonces hay que buscar alguna que no sea. Bueno. Que sea factible. Una de seguridad. Con rojo y una. Se puede hacer. Es arriesgado. Se puede ir a cordura uno. Bueno. Teniendo una pista y el dado rojo. Yo creo que lo podemos intentar. Es complicada. Viene un monstruo igual en esa aventura. Pero hay que avanzar también. Voy. Voy a hacerlo. Vamos a mandar a Carolina. A la exposición de medusa. Va a ser complicada. Es una de las más complicadas que hay. Pero lo voy a intentar. Porque tengo una pista y el dado rojo. El dado rojo con la dinamita. Nos puede dar opciones. Vale. A por ello. Tienen que ser por orden. Primero hay que sacar tentáculos. Voy a mala suerte. No sacarse ninguno. No sacarse ninguno. Cago en la leche. Me jode soltar la pista en esto. No. No. Me jode mucho soltar la pista. Igual estoy por no soltarla. Porque me hace falta después. Voy a borrarla. Voy a tirar un dado verde. Esto complica las cosas. Me cago en la... Ahora sí que va a estar la pista. Dos tiradas de siete dados. Si no sacas ni una sola... Ni un solo tentáculo. Más nada de narices. En fin. Ahora sí. Me cago en la leche. ¿Cómo nos han complicado las cosas ahí? Pierdo un punto de cordura. Se va a cuatro. Ahora hay que tirar un pergamino. Un pergamino. Vale, sin ningún problema. Tenemos el pergamino. Y ahora hay que tirar siete investigaciones con cuatro dados. Lo cual es difícil. Por no decir imposible. Tiene que pagar un punto de cordura además. Y como falle son dos de oro. Aquí está un poco milagro ya. Cago en la leche por los pelos ha ido. Ha ido por los pelos. Nosotros queda por un punto. Bueno. Pero el dado rojo tiene muchas tiradas buenas. Vamos a concentrarnos en este tres. Descartamos esto y rezamos. Aquí confío en el dado rojo. Simplemente que sacarse un cuatro o un comodín. O bien un tres con la otra. O un dos y un dos con la otra. Bueno. Hay opciones pero es muy complicado. Ahí está. Salió bien. Uf. Uf. Respiramos. Respiramos hondo. Ha salido de puñetero milagro. Pero ha salido. Nos pedían siete. Tenemos esto. No es nueve. Tres. Seis. Y nueve. Respira Caroline. Porque la ha sacado. Ahora mismo. No sé si me habré comido el efecto de terror en algún punto. Bueno. Ahora ya no voy a dar para atrás la cinta. Pero. Porque aquí el efecto de terror es que si no sacas. Y sacas un tentáculo. Tienes que descartar. Bueno. Si sacas un tentáculo y no vas completado en ninguna tarea. Tienes que descartar todos los dados de tentáculos. Y ahora mismo no sé si habré caído en eso o no. Bueno. Si no lo pondré por ahí. Son cosas mías como en Arkham. Yo soy el mismo independiente del juego al que esté jugando. Ya me conocéis los que seguís el canal. Vale. Pues. Yo no me he dado cuenta. Así que si me ha pasado lo siento muchísimo. No lo he visto. Ahora no voy a dar para atrás la cinta. Tenemos monstruo. Hechizo. Objeto común. Y símbolo arcano. Vamos a ir primero con el hechizo. Que es un bloqueador. Para bloquear. Para sellar un dado. Viene bien. Un objeto común. Que es una. Es la del 38. La de Roland. Vale. Pistola amarilla. Y un símbolo arcano. Vale. Quito esto de aquí. Ok. Y vamos con el octavo símbolo arcano. Y Carolyn se anota esto de aquí. Que son dos trofeos más. Se va a seis. Y ojo porque ahora aparece un monstruo. Revelamos una más. Que bloquea el dado amarillo. Vale. De acuerdo. Esto bloquea el dado amarillo. Y aparece un monstruo. Vamos a la bolsa. Y revelamos un monstruo. Ahora ahí Michael podría tener trabajo. Lo que ocurre es que ahí tienes un efecto que mete un horror. Y si fallas perdición. Así que podría ser complicado. Pero tienes las pistas por lo menos. Vamos a ver el monstruo que ha salido. Va a ser otro antiguo más. Este es un antiguo. Es distinto. Esto es un antiguo. Esto sí que es uno como yo decía. Como los seres ancianos que yo decía en los confines de la Tierra. Esto aquí lo he desplazado sin querer. Perdonad. Esto va a ir a este hueco de aquí. Pero este ahí no me interesa. Vale. Bien. Eso sí que es un antiguo de verdad. De hecho, fíjate. Tiene el mismo dibujo que tenemos en los confines de la Tierra. Son los antiguos. Efectivamente. Vale. Avanzamos el reloj a las nueve. Y el turno pasa a Michael McLean. ¿Sabes qué? Vamos a arriesgar. Vamos a intentar desbloquear ese dado amarillo. Fiesta en el Gran Salón. Esto me recuerda al último rey de Carcosa. Va a ser un poco el mismo tipo de fiesta. Vale. Tengo dos pistas, pero no tengo dados extra. Tenemos que tirar dos pergamino más calavera. Aunque no olvidéis que Michael puede convertir una tentáculos a calavera. Y luego otra que serían tres investigaciones, pero con un punto de horror de premio. Eso como que no es muy bueno porque no tenemos ningún pergamino. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a gastar una de las pistas. Aquí puedes volver a tirar cualquier cantidad de dados. Voy a mantener esta calavera y voy a tirar los demás. En busca de dos más pergamino o tres en su defecto. Como que ha ido bastante mal eso. Y no me gustaría de nada gastar otra pista ahí. No me gustaría de nada gastar otra pista. La voy a gastar. Me da igual. Voy a mantener el dos. Tiro estos. Me cago en la... Ya es mala suerte. No me diréis. Tener que fundir las pistas para volver a hacer esto otra vez... Uff... Ya es mala suerte, tío. Ahora con cuatro dados hay que hacer una combo bastante complicada. Y no quedan pistas. Al menos tenemos la opción de Michael de convertir un tentáculo en calavera. A por ello. Mira, ahí está. Fíjate. Aquí la habilidad de Michael nos ha salvado el pellejo. No olviden. Nos puede convertir una vez por tirada un tentáculo a una calavera. Vamos a hacerlo. Tentáculo a calavera. Y esto ya nos vale. Tenemos aquí dos. Pasarse también vale, por supuesto. Pergamino y calavera. Y suerte que la ha pasado porque esto era perdición si fracasaba. Al margen de desbloquear ese lado amarillo que, lógicamente, era el objetivo. Vale. Muy bien. Pues premios. Recupera las dos pistas, lo cual es fantástico. Gana un hechizo y el noveno símbolo arcano. Recupera las dos pistas. Nada. Un hechizo. Que es atar monstruos. Muy buena carta. Y el noveno símbolo arcano. Muy bien. Con esto, Michael, se anota estos dos puntacos. Se va a tres. Revelamos nueva carta, que es el pasillo en llamas. Retiramos los dados. Quedan cinco símbolos arcanos para terminar. Y da la medianoche. Por tanto, por la habilidad de esta carta de mitos, tiene que aparecer un monstruo ya. Ahora hay que pensar. Lo colocamos en el laye. Porque hay un huevo que para un monstruo. O lo soltamos. Podemos soltarlo en cualquier aventura que no tenga ya un monstruo. Y debe colocarse... En caso de que tenga flecha de las que te mandan a hacer por orden, tendrá que ir en el último lugar. En cualquier otro caso, daré igual. Vale. Otro parecido sería un vagabundo dimensional. Esto nos exige un tentáculo y avanza el reloj. Sabes que lo voy a intentar soltar en un lugar que no nos importe mucho. Voy a soltar la oficina de seguridad. Esto ya no me importa. Voy a descartar esa aventura. Vale. Pasamos a mitos. Hay que revelar una carta nueva. Que simplemente aparece un monstruo. Y ojo porque en la siguiente medianoche todos los investigadores perderán dos de cordura. Esto es peligroso. Monstruo directo ya. Vamos a ver qué nos ocurre. Ahora sí que los monstruos están empezando a acumularse. Y podrían ser un problema. Hombre, tengo más o menos claro lo que voy a hacer ahora. También depende un poco de qué nos salga. Tenemos un shogos. Un shogos serían... Pergamino, tentáculo, sí nos costará un punto de cordura. Voy a tirarlo aquí en el despacho de administración. Vale. En este caso ahora sí es imperativo que turno de Caroline que gaste nublar la memoria para recuperar por completo la cordura de cualquier investigador. Más que nada porque perderemos todos los de cordura en la siguiente medianoche. Va a ir a Michael, lógicamente. Va a ser Michael el objetivo. Recupera sus tres, sus miseral estrés de cordura. Es un poco el Roland de este juego. A ver, entiendo que Roland está en alguna expansión. En esta lamentablemente no está. Vale. La cosa es que hacemos con Gloria. Podríamos arriesgar, mandarla al live, pero... Más que nada, vale. Tiene los dos dados extra. Tiene una pista. Podría salirle bien, pero también podría salirle muy mal. Según mis números, según mis cálculos... Tendría un 38% de pasarla, incluso con esos recursos que tiene. Así que... Como que no. Como que no me da mucho la gana de que intente eso. Podemos asumir que va a dispararse esa perdición. Que va a meter un monstruo. Ir al símbolo arcano, que es un símbolo arcano bastante facilito. Eso va a darnos pistas. Un símbolo arcano. Eso con el rojo solo, yo creo que lo puede hacer. Tendría un daño, una cordura. Es que esta carta va a destrazar la cordura después. Eso es lo malo. Es igual lo mejor es correr. También puedes intentar el pasillo en llamas, pero es que ya tienes muchos objetos únicos. ¿Para qué quieres más? Para nada. También puedes entrar al despacho de administración. Voy a asumir eso. Voy a entrar al símbolo arcano. Voy a gastar el libro de Zion, que esto nos da el dado rojo. Y tenemos una pista, aunque me gustaría no gastarla, poder ser. Aquí tenemos tres tareas por orden, que son primero pergamino pagando cordura. Luego pergamino pagando salud. Y por último, dos más pergamino. Tenemos el dado rojo. Vale. A por ello, Gloria. Gloria. Bueno, si esto nos exigiera pergamino, sería fantástico. No pienso gastar la pista en eso. Ha sido muy mala suerte. Simplemente repetimos y... Bueno, ahora sí. Ahora sí. Pergamino y cordura. Vale. Vamos a por la siguiente tirada. Pergamino por resistencia. Hay que gastar esa pista, lamentablemente. Voy a tirarlos todos. Aunque tengo aquí un tres, aquí el dado rojo tiene muchas tiradas que nos valen. Vamos a tirarlas todas otra vez. Me cago con la leche. Pues ahora sí ya no hay nada que hacer. Pues ahora esto ya prácticamente nos ha condenado ya. Porque ya es prácticamente imposible superar esto ya. Nada, esto ya está perdido. Pues nada. Aquí no hay nada que hacer ya, amigos. Esto ya está perdido. Y si sale así, pues nada. Nos retiramos ya porque no tiene sentido continuar y seguir pagando. Más aún cuando tiene que perder un punto de cordura más. Y eso la pone a tiro del... Oh, ha sido desastroso este intento de Gloria. Ha sido, vamos... Ha sido absolutamente desastroso. O sea, se me ocurren pocos escenarios peores. O sea, que falles en la última vale, pero... Pasar la primera a duras penas y quedarte en la segunda es bastante lamentable, tristemente. Hay que pagar uno de cordura. Ahora avanza el reloj y voy a usar la habilidad de Caroline para darle un punto de cordura a Gloria. Porque si no, caería. Así vamos a estar todos al límite en la ronda siguiente. Ahora Amanda tiene cuatro pistas. Lo malo es que ahora esos dos de cordura que nos meten los mitos son bastante horribles. Bastante horribles, lamentablemente. Y verdad, tristemente, no hay mucho que se pueda hacer para evitarlo. Lo que voy a hacer es voy a intentar mantener fresco el... Voy a intentar quitarme encima pasillo en llamas, que es una prueba bastante fácil, porque mete daño físico. Hay que sacar simplemente dos calaveras en dos tiradas distintas. Te mete un daño cada una que sacas. Pero bueno, Amanda tiene la vida a tope, así que yo creo que debería poder, sin problema, pasarla. Aunque el beneficio no sea muy interesante, lo bueno... Lo bueno es que... Al menos eso trae una carta nueva, que peor que las que hay no puede ser. Vale. No lo hace de golpe, pero no se consigue pasar la primera. Se come un dañito aquí. Vale. Se da a cuatro de resistencia. Y ahora hay que intentar tirar una calavera con cinco dados. Fíjate, si llega a salir esta tirada antes, la pasa de una sentada. Bueno, no pasa nada. Completamos la aventura. Gana dos objetos únicos, que bueno, de algo servirán. Y carta nueva. Vale. Ganamos dos objetos únicos, que van a ser cultos inconfesables y los cultes de los ghouls. Vale. Y aparte estos dos trofeos... Ojo, Amanda, están ocho ya. Esto es muy bueno. Está muy cerquita ya de poder comprar un símbolo arcano. Tenemos carta nueva, que es el estanque Koi. Complicada, pero factible. Pero factible, se puede hacer. Vale. Avanza el reloj. El turno pasa a Caroline. Caroline ya gastó su habilidad. No podemos arriesgarnos a aventuras que metan horror. Entonces... Entonces... Eh... Eh... Hombre, sí que podría usar a Michael para hacer alguna otra machada. Pero ahora mismo es que Caroline no puede arriesgarse a ninguna prueba. Porque normalmente van a perder todos cordura. Voy a hacer lo siguiente. Es el turno de Caroline. No voy a intentar ninguna aventura. Y voy a gastar... Pero puedo... En vez de intentar una aventura, puedo intentar... Pero puedo pagar trofeos para curar. Me voy a pagar dos trofeos para curar por completo la cordura de Caroline. Voy a pagar estos dos trofeos de aquí. Para que Caroline recupera la cordura por completo. Y avanzamos el reloj. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar a Michael. Mandar a Michael aquí. Al robo nocturno. ¿Por qué? Porque tiene una carta que le deja derrotar automáticamente a un monstruo. Y esto nos va a venir muy bien. No cuento con pasar a la prueba. Bueno, realmente con sacar seis investigaciones la pasaría. Así que, bueno, es factible, sí. Vale. También podéis intentar el despacho de administración. Por pergamino más nueve con dos pistas. Ah, pero no puedo hacer eso. Vale. Bien. Michael, vamos para acá. Y vamos a tirar. Dados verdes solamente. Vale. Sin ningún problema. Engancha. Podría derrotar al monstruo si quisiera. Pero yo creo que voy a gastar la carta. Voy a usar atar monstruo. Para, se puede descartar después de una tirada para derrotar a un monstruo. Al hacerlo, no hay que pagar las penalizaciones que se indican. Simplemente el monstruo le damos la vuelta y lo contamos como derrotado. Derrotamos a este antiguo, a este ser anciano, como yo los llamaba en los confines de la Tierra. Vale. Y ahora, simplemente completamos la tarea que nos queda, que es 3 y 3 para sumar 6 investigaciones. Vale. Con esto, son un par de trofeos a un coste prácticamente regalado. Y encima te cargas un bicho que iba a ser problemático. Bien. Michael se pone con esto, con 5 trofeos. Y gana además una pista. Bueno. Algo es algo. Ganamos la pista. Y listo. Tenemos además carta nueva, lo cual viene bien para ir refrescando la mesa. La sala de los muertos. Uf, complicada esa. Es complicada. Vale. Avanzamos. Así que todos los investigadores tienen que perder automáticamente 2 de cordura. Bien. Gloria se va a 1. Amanda se va a 1 también. Michael a 1 también. Y Caroline a 4. Ok. Tenemos carta de mitos nueva. Que mete un monstruo más. Y la siguiente medianoche se ponen 2 perdiciones. Cuidado. Monstruo nuevo. A no ser que sea muy complicado, lo tengo más o menos claro lo que voy a hacer con él. Vale. Dicho esta vez, es mi go. Que este al ser derrotado tiene que ir de vuelta al recipiente de monstruos y nos da un objeto único. Son 2 y 1 híbrido. Va a ir a la sala de los muertos. Esta no me interesa, la verdad. No me interesa nada. Bien. El turno es de Gloria. Creo que Gloria no tiene nada, tristemente. No tiene nada. A ver. ¿Quién está más cerca de conseguir los 10 trofeos? Amanda, que está en 8. Voy a activar ya a Caroline y voy a dar un punto de cordura a Amanda. Vale. Y voy a gastar la ronda de Gloria en pagar 2 trofeos. Gasto 2 trofeos para recuperar la cordura de Gloria. Para ponerla de vuelta en 6. Vale. Eso es el turno de Gloria. Avanzamos a las 3. Turno de Amanda. ¿Qué podemos hacer? Con un montonazo de pistas. Con 4 pistas. Erlaje sigue siendo muy difícil con 4 pistas. Para Erlaje necesitarías tener más dados. Entonces, Gloria debería estar en la entrada. Vale. Bueno, podría hacer que Amanda se la juega si va al símbolo arcano. Bueno, si falla, está perdida. Pero tiene 4 pistas. Ahora mismo los monstruos nos van a desbordar dentro de nada. Eso va a ser un problema. Es igual. Voy a ir al símbolo arcano. Ahora sí. Con 4 pistas no la puede fallar. Con 4 pistas no la puede fallar. Vale. Y voy a usar el libro este para ganar el dado rojo. Vale. Es para acá. Y da rojo. Vale. A por hoy Amanda. Cago en la leche. Bueno. Tranquilidad. Las pistas están para casos como este. Gasto una pista y tiro todo otra vez. No pasa nada. Bueno. Ha salido una. Bueno. Me conformo. Vale. Cordura abajo. Cuidado. Cordura abajo. Seguimos tirando. Vale. Ahí está. Por esto Amanda es tan efectiva. Porque ahora puede superar la aventura directamente. Comenzamos la tarea del pergamino. Por un dañito. Eso sí. No olvidéis que Amanda puede completar cualquier número de tareas. Y tenemos los dados. Tenemos el pergamino. Tenemos el 2. Y nos da para superar la aventura. Lo cual es fantástico. Esto además hace una cosa muy buena. Pone a Amanda en 10 trofeos. Y aparte del símbolo arcano que da la propia prueba. Lo cual es fantástico. Vale. Dados para acá. Ahí estamos. Ganamos 2 pistas. Recuperas la que has gastado. Ganas una más. Pones perdición. Pero ganas símbolo arcano. Vale. Ganamos el décimo. Ya van 10 de los 14 símbolos arcanos. Pero hay que poner perdición. Y esto dispara la entrada de un monstruo. Vale. Antes de meter el monstruo vamos a revelar el siguiente lugar. Vamos a traer de vuelta a Amanda a casa. A la entrada. No a casa. Y se revela al conservador. ¡Wow! Ese es... Es horrible. Ese... Es horrible porque... Nos va a... Nos va a destrozar. Nos va a destrozar. Y el monstruo que aparece nos bloquea el celdado amarillo. Lo cual es malo. Esto sería un vampiro de fuego. Pues nada. Aquí no nos queda... No hay mucho que pensar. Tristemente. El conservador a medianoche nos va a forzar a gastar dos trofeos. O a perder uno de cordura y uno de resistencia. A ver. Tenemos trofeos todos. Entonces... Lo curioso es que eso nos va a quitar la opción de ganar por... De ganar por... Comprando de los símbolos arcanos. Tristemente. El estanque COIS, el lugar donde he puesto al monstruo... Tiene de malo que... Su terror es que es un fracaso automático de la prueba. Claro. Necesito tener alguna opción de desbloquear ese celdado amarillo. Y el conservador es una prueba muy difícil. Muy difícil. Son complicadas tenemos ahora por delante. Todas las pruebas son complicadas. Les voy a hacer lo siguiente. Voy simplemente a mandar a... Voy a mandar a Caroline ahí a que intente quitarse esa prueba de encima. Solo para desbloquear el... Solo para desbloquear el dado. Simplemente por eso. Por ningún otro motivo. Lo voy a hacer, sí. Mandamos a Caroline al estanque. Simplemente a que intente... A que intente desbloquear eso. Vale. No puedo aportar nada. No tiene... El lado abril está bloqueado. Así que... Vamos a tirar en busca del pergamino. Simplemente. Vale. Bien. Pergamino fuera. Eso ya por lo menos desbloquea el dado amarillo. Que ya es algo. Lo que ocurre es que el terror de esta prueba es fracaso automático de la prueba. No sé hasta qué punto queremos intentar que Caroline la pase en serio. Porque tiene muy pocos números. A que ese tentáculo lo necesitamos. Lo necesitamos. Entonces, yo creo que me la voy a jugar y listo. Lo que sí podría hacer es... Es algo que podría ser inteligente. Que es bloquear uno de los pergaminos... Uno de los pergaminos con el sello que tiene Caroline. Para así ayudar al conservador después. Lo voy a hacer. Voy a bloquear este pergamino. Y me la voy a jugar. Si sale bien y si no pasa nada. No deberá salir de todos modos. Ha ido por los pelos. Por los pelos. Si llega a salir una calavera más... La pasada. Pero lamentablemente no es así. Ahora, como no has conseguido ninguna tarea completada... Dispara el terror que es fracaso automático de la prueba. Simplemente se acabó. Un horror y dos daños a Caroline. Aunque se lleva el punto del vampiro de fuego. Uno de horror y dos daños. Vale. Vamos para acá. Y para acá. Lo que ocurre es que Michael no tiene... No tiene mucho acerque, digamos. Porque esta prueba del conservador mete horror. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a curar. Voy a curar a... Voy a curar a Michael. Para pasar el turno recuperando su cordura. Vale. Voy a pagar dos trofeos para recuperar toda su cordura. Bien. Da la medianoche, lo cual hace que pasen dos cosas. Primero, por el efecto de la carta de mitos, hay que poner dos perdiciones. Aunque eso no mete monstruos. Estamos en cuatro. Y ahora, cada investigador tiene que elegir entre descartar dos trofeos o meterse un daño y un horror. Vale. Gloria puede encajarlo. Pero Amanda no. Porque solo tiene un punto de cordura. Entonces Amanda tiene que descartar un par de trofeos. Lamentablemente ya no puede comprar con esto símbolo al cano. Gloria... Perdón. Caroline no va a arriesgar. Va a descartar. De dos trofeos. Y Michael también va a descartar los trofeos. Vamos a tirar... Va a tirar estos de dos de uno. Vale. Y aún tenemos carta de mitos nueva. Que mete perdición y es otro monstruo además. Uf, son malos. Vale. Mete perdición. Y mete monstruo. Como siempre, según el monstruo veremos lo que hacemos. Espero que no sea muy complicado. El monstruo que ha salido es un sectario. Esto es facilito. Voy a ponerlo... Aquí en el estanque Koi. Porque es facilito. Vale. Ahora con Gloria vamos a arriesgarlo. Vamos aquí al conservador. Y vamos a hacer todo lo que podamos. Voy a soltar mi espada de Gloria por ambos dados. Y tirarlo todo. Intentar como sea quitar a ese cabrón de delante. Tenemos una ayuda con Caroline que nos ha dejado ese... Ese pergamino guardado. Así nos va a ayudar a conseguir esa tirada de tres pergaminos. Que es muy difícil. Bueno, estoy editando todo lo que tengo. Vale. Tiramos todos los dados. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno. Esto es una mala tirada. Porque necesitábamos... Necesitábamos algo más. Porque esto nos fastidia el... El lado rojo. Oh, es malísima, tío. Es malísima. Yo honestamente creo que podemos tirar un dado y seguir adelante. Porque no quiero andar gastando ese pergamino de ahí. Bueno, luego tenemos Amanda para intentarlo. Voy a... Tirar dos pergaminos con tres dados. Uff. A ver, es complicado igual. Es complicado igual. Dos pergaminos. No queda otra, tristemente. Solamente uno. Descartamos este. Guardamos este. Hay que tirar un pergamino con estos dos dados. No ha podido ser. Esto es imposible. Pues nada. Y lo saca. Y lo saca. Yo... Pasa como el juego de cartas. A veces tengo estas cosas. Había una... Había una... Había seis posibilidades. Y voy y tiro la única que me servía. En fin. Siempre lo digo. Mi suerte es muy extrema. O es muy buena. O es muy mala. Pues con esto los hemos quitado de encima al conservador. Que es... Posiblemente la peor... La peor carta de aventura del juego. Esto se va. Ha hecho muy bien su servicio. Este hechizo de Caroline. Y aquí nos ha salvado el pellejo a todos. Puesto es que hemos superado al conservador. Muy bien. Vale. Con esto... Gloria gana una pista. Siempre útil. Una pista siempre útil. Gana un objeto común. Es un ladito amarillo por lo general. Ahí está prácticamente el cuchillo. Fíjate. La misma ilustración que en el juego de cartas, por supuesto. Y un símbolo arcano que es el undécimo. Nos quedan solo tres más para ganar. Fantástico. Tenemos once. Y además Caroline recupera aquí trofeos. Que vienen muy bien. La carta nueva es Disturbios Callejeros. Complicada. Complicada. Pero da símbolo arcano. Vale. Reloj. A las tres. Y turno de Amanda. Está con solo uno de cordura. Pero tiene cinco pistas y dos dados rojos. Yo creo que ahí mismo Amanda es un poco la superembra. Como Úrsula da once en el juego de cartas. Ahora mismo puede hacer lo que quiera. Disturbios Callejeros podría pasarla, yo creo. Aunque su terror es complicado. Tiene una carta que puede recuperar toda la resistencia. Y con cinco pistas. ¿Qué más te da el terror? Es que te da exactamente igual, yo creo. No tiene ningún problema. Es que la vamos a tirar. Amanda a por ello. Porque si la pasa. Serían dos símbolos arcanos. Primero el que gana la propia carta. Y otro el que podrá comprar la ronda siguiente por diez trofeos. Voy a gastar un dado rojo, por supuesto. Tenemos seis verdes más el rojo. Aquí tenemos terror. Pierde uno de resistencia. Vale. Todos los dados menos el amarillo. A por ello, Amanda. Madre mía. Vale. Esto ha sido una calavera. Es el comodín. Que podría ser un cuatro. Cuatro investigaciones. Pero no llegas al máximo. Cuanto con tres. Te vale. Ahora hay que sumar nueve. Tenemos como que seis tiradas. Lo tiene hecho Amanda. Tenemos tres y cuatro siete. Vale. Gasta una pista. Hay que sacar dos lupas con esto. Solamente dos. Ya está. Sin ningún problema. Tres y cuatro siete. Y dos y nueve. Perfecto, Amanda. Esto ya nos pone a la victoria a tiro de piedra. Pero todavía no está hecho. Porque hay que conseguir un símbolo acá nomás. Vale. Esto nos da un objeto único. Que sería la flauta de los dioses exteriores. Que derrota a un monstruo directamente. Siempre útil. Y común que es el farol. Vale. Más dos trofeos. Yo creo que Amanda puede tenerlo hecho. Ok. Dados para allá. Y el símbolo acá. No se me olvide que era lo más importante. Vale. Nos ponemos pues el doce. Nos quedan dos. Y virtualmente Amanda tiene uno más. Visita guiada. Vale. Ok. El reloj avanza. A las seis. Si no me equivoco. Aún no he usado la habilidad de Caroline. Así que voy a darle un punto de cordura a Amanda. Para que esté un poquito más tranquila. Vale. Caroline tiene un dado amarillo. Tiene poquita resistencia. Eso sí. El tema de conseguir un símbolo acá no es complicado. El estanque no lo puede intentar. Porque esto mete dos daños. Vale. 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 Yo creo que sé ya lo que voy a intentar hacer. El turno de Caroline lo voy a pasar. No voy a hacer ninguna aventura. Sino que simplemente voy a pagar dos trofeos para recuperar su resistencia. Apagamos estos dos con la lupa de Arkham. Y nos ponemos en cuatro de resistencia. El reloj va a las nueve. Y es... Caroline tiene que irse a la entrada. Y es el turno de Michael que va a intentar el estanque Coyo. ¿Por qué? Porque tiene tres pistas simplemente. Tiene varios intentos. Y si fracasa pues no pasa nada. No me preocupa mucho. Vale. A por ello. Tenemos muy buenos intentos. Además no olvidéis. No olvidéis que Michael puede convertir un tentáculo en una calavera cada prueba. Así que para él esta prueba es muy muy buena. Porque neutraliza el terror. Y lo convierte en algo bueno. Vale. Me voy a quitar el monstruo. Con esta tirada de aquí. Me quito el monstruo. Al septario. Al acólito. Vale. Seguimos tirando. Tenemos dos calaveras simplemente que sacar un tentáculo. Vamos a gastar una pista. Voy a insistir. Otra pista. Sigue sin salir. Voy a asegurar una calavera. Y voy a tirar estos tres. Me cago en la leche. Última pista. Última tirada para Michael. Nada, Michael. Eres un paquete, Michael. Eres un paquete. Ni siquiera ha salido efecto de terror. Te llevas un trofeo pero te comes dos daños y un horror. Nada. Eres un paquete, Michael. La cosa como son. Vale. Vale. Buenas. Ahí te quedas. Y avanza el reloj. Son las doce. No hay ningún efecto de medianoche. No dispara nada los mitos. Así que simplemente tenemos carta de mitos nueva. Que no hay efecto inmediato. Pero dice que todos los requisitos y penalizaciones de tareas que hagan que un investigador pierda cordura o resistencia aumentan en uno. O sea, todas las penalizaciones de fracasar pruebas o de derrotar monstruos o de completar tareas que te quiten cordura o resistencia te quitan uno más. Vale. Pues nada. Claro, sabiendo eso, podemos replantear un poco las cosas. Pero creo que no hay mucho que pensar. Teniendo en cuenta que Amanda tiene ya en el bolsillo el decimotercer símbolo de la carta, nos falta solamente uno. Y hay una prueba que lo da, el tanque Koi. Así que vamos a ir a por ello. No creo que haya mucho que pensar. Gloria tiene una pista, lo cual le viene bien. Puede con esta carta evitar perder uno de resistencia, lo cual le sabaría la vida en caso de fracasar. Y tenemos el cuchillo de Arkham que le da el dado amarillo. No es gran cosa, pero bueno, algo es algo. Vale. Vamos a intentarlo hasta la muerte ya. Vale. Vamos con... Vamos con todo. Y no saca ni una sola. No saca ni una, tío. No saca ni una. Cago en la leche. Bueno, pues... Nada, voy a... Es que ese dado amarillo en la calavera es útil. Es útil. Con solo una pista no me la puedo jugar. Voy a hacer una cosa. Voy a concentrarme en este y voy a intentar sacarlo con cinco dados. Hay que sacar tres de los cinco en la tirada correcta con una pista. Y se resisten a salir los tentáculos. Mira, que es malo. Los tentáculos son malos, macho. No sé por qué se resisten a salir. Pues nada, pista y a... A lo que sea ya. Vale, gracias. Bueno, uno. Lo que me ocurre es que ahora hay que sacar... Ahora hay que sacar tentáculo más calavera. Es lo complicado. Es lo complicado eso. Tentáculo ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero le ha salido. Tremendo. Lo que os digo siempre, tíos. Mi suerte es muy, muy extrema. O es muy, muy mala. O es muy, muy buena. Tentáculo. Calavera. Más la que teníamos guardada aquí. No supera la aventura. Y esto ya es la partida directamente. Porque esta prueba da símbolo arcana. Vale. Bien. Gloria y Michael se pueden retirar. Tenemos monstruo. Eso no importa mucho. Una pista para gloria. Que ya da igual. Un objeto común. Que ya da igual. Para no perder una cordura. Y el décimo tercer símbolo arcano. Ahí está. Aparece monstruo, pero ya da igual. Esto lo lleva gloria. Tenemos carta nueva. Aparece monstruo, pero da exactamente igual ya. Porque no... Porque ya está hecho. Aparece uno que bloquea el dado amarillo. Pero bueno. Esto nos da... No da igual. Porque ahora avanzamos el reloj. A las tres. Es el turno de Amanda. Y Amanda, si no fallan las cuentas, tiene los diez trofeos. Tiene a este sectario por un trofeo. Tiene esta carta que hace dos. Tenemos cuatro, seis, ocho y diez. Que suman ya los diez trofeos que le valen a Amanda para comprar un símbolo arcano. Que es el décimo cuarto. Y esto ya nos gana automáticamente la partida. Los contamos bien para no equivocarnos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Aquí los tenemos. Bueno, que se vea que no hay trampa ni cartón. Estos catorce símbolos arcanos están ahí ya claramente colocados en dos filas de siete. Para demostrar que siete por dos, catorce, catorce. Tiene que tenemos ya los símbolos arcanos necesarios para sellar a Azazón y ganar con ello la partida. Como veis, es un juego muy sencillito. Que no tiene mucha historia. Pero no deja de ser emocionante y no deja de ser divertido. Sobre todo para cuando uno quiere despejar un poco, cuando no quieres un juego particularmente duro. O quieres introducir a gente que no le gusten los juegos tan pesados y tan complejos como el juego de cartas, por ejemplo. Puede ser un buen modo de introducir a la gente al mundo de los Arkham Files. De hecho, yo os recuerdo que yo empecé por este juego. Y este fue justamente el que me motivó a lanzarme al juego de cartas de Arkham Horror. Porque como dije en su momento, la temática no me convencía. Pero luego me di cuenta de que este juego lo había jugado mucho tiempo atrás. Y la temática me había gustado. Me parecía interesante. Y bueno, al fin y al cabo, el juego de cartas de Arkham es prácticamente esto. Es la misma idea, pero en forma de juego de cartas y mucho más complejo e interesante. Así que es un juego que para mí también tiene mucha importancia. Me parece que por ello también en algún punto quería traer al canal. Bueno, simplemente espero que hayáis pasado un buen rato conmigo en esta partida. Y como siempre, gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.